de la República. Buenas noches, el Senado aprobó en primera vuelta la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños. La plenaria decidió la condena de por vida a quienes ataquen a menores de edad. Por ser reforma constitucional le faltan otros cuatro debates para hacer ley de la República. Actualmente la pena máxima impuesta a un violador de niños es de hasta 65 años de prisión. La reforma constitucional ampliaría esta condena para que sea de por vida. Finalmente vamos a tomar medidas suficientemente drásticas para sacar de circulación a estos criminales. El texto del proyecto aprobado sin embargo dice que la pena podría ser revisada a los 25 años. No es para conceder la libertad de quienes hayan sido sentenciados a cadena perpetua. Es para poder revisar si esa pena puede ser modificada con pena de prisión en los términos que están establecidos. Pero eso es precisamente los temas que hay que hacerle claridad en la redacción al articulado. Algunos senadores consideran esta reforma como un mensaje para quienes en el país de tiempo atrás piden mayor severidad contra violadores de menores de edad. Es un mensaje de protección a la niñez. Es un mensaje que el Congreso está legislando a favor de nuestra comunidad en los temas que son sensibles y sustanciales. Pese a que la iniciativa obtuvo 55 votos a favor y ningún en contra, senadores de la llamada bancada alternativa se abstuvieron de la votación. El llamado es a todos los colombianos que somos la mayoría que estamos exigiendo esta ley, que le hagamos ese llamado a todo el Congreso, a los senadores y representantes para que nos acompañen en la segunda vuelta y no tengamos ningún problema y de una vez por todas logremos la ley Gilma Jiménez. Esta reforma constitucional iniciará el trámite de sus últimos cuatro debates en la próxima legislatura, que iniciará sesiones el 16 de marzo de 2020.